Es por el conocimiento, es por la gracia de Dios, es por la misericordia y la gracia de Dios. Cuando hablamos de bendición, hablamos de la facultad de logiar, de exaltar a una persona o una cosa. Hablamos que es la cualidad o la bienaventuranza que viene sobre alguien. ¿Por qué? Hablamos de que la persona que ha bendecido ha sido bendecida por alguien superior. La persona que es bendecida está transmitiendo lo que el que ha bendecido, que es el superior llamado Cristo, te ha dado. ¿Por qué la gente me gusta? ¿Por qué la gente siempre se filma en ti? Porque el superior llamado Cristo ha depositado una revelación de bendición a veces de tu vida, que también tiene que querer, quiere contagiarse, quiere ser bendecido. Amén, por esa bendición, por esa gloria. A su nombre. Ahora, déjenme decirle algo. La bendición de Dios, cuando hablamos de Abraham, dice la Biblia, que Él dijo, todo aquel que te bendije será bendito. En ti serán benditas toda la tierra. Señor, todo aquel que te bendiga será bendecido. Y le digo algo. La Biblia dice que no solamente esta bendición ha trastocado los tiempos antepasados. Gálatas, capítulo 3, verso 14, que en Cristo la bendición que tuvo Abraham ha alcanzado a todos los gentiles. A su nombre de Cristo, la misma bendición, el mismo pacto que recibió a Abraham, que está alcanzando a mí en esta noche. Está alcanzando a mí en tu manegorio, a sus hijos, la bendición que tiene Abraham. Con la tierra, con la tierra y con la mano del cielo, todos aquellos que la tengan en esta noche. A su nombre. Ahora, a la mal de bendición, hay que hablar de pasto. No puede ser frase de la muchachada. Hay que hablar de pasto. Quiero decirle, un pasto es una alianza. Es un acuerdo, es un tratado, a ver, que se fija entre dos personas, entre reyes, entre naciones, buscando una motivación o una satisfacción mutua. Cuando hay acuerdo, hay que un resultado. Cuando hay un acuerdo, las dos partes salen beneficiadas. El acuerdo que nos dio Cristo, que fue, tú me das tu vida. Aleluya. Y yo la digo de gloria. En gloria de Cristo. El acuerdo que yo tenía, era que yo estaba tomando. En Dios, dale tu vida. Que yo la le pongo. Dale tu vida. Como yo la levanto. Dale tu vida. Como yo la levanto. Amado yo. Dale tu vida. O levante la presión en esta noche. Dale tu vida. Que yo te salvo. Ahora, ese pacto no es un pato de hombres. El hombre, según su beneficio, según su interés principal, si en el momento crucial, se da cuenta que la parte de su acuerdo se está viendo perjudicada, ese hombre va a jalar hacia su interés. Si en el momento crucial, se da cuenta que la parte de su acuerdo se está viendo perjudicada, ese hombre va a jalar hacia su interés. El hombre va a jalar hacia su interés. El hombre va a jalar hacia el Todo pero el fe. Déjeme decirle algo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó solamente una vez. No dos veces. Una vez. Una vez habló Dios y dos veces le dijo algo lindo a esto. Que Dios es el poder. Pero déjeme decirle algo. Hubo un suceso bien marcado en la historia. Sabemos que Lucifer se reveló. Quiso ser semejante a Dios. Y esa semejanza lo llevó a ser derribado. Lo llevó a ser mostrado como una tercera parte de las estrellas. Hasta el punto, cielo, que me dio la oportunidad y el privilegio de estar siempre delante de Dios. ¿Sabes por qué el Dios no te odio tanto? Porque el lugar que él tenía te lo dieron a ti. ¿O no lo hay en Cristo? El asiento que él tenía te lo separaron a ti. Por eso es que el diablo que el diablo me robó un asiento. Pero si es verdad. No solamente eso. ¿Sabes por qué el diablo está molesto? No porque le queda poco tiempo meramente. No porque a lo mejor está como la uno, gente. Es porque tú estás sentado con Cristo. No, no, no. No, no, no. Es irnos antes. O no, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Sabes qué pasa contigo? Que cada vez que Dios me ve A mí se molesta Porque es que tú estás sentado con Cristo Yo te le ando a mí Que estás a la vea de Cristo Y en cada sucesión A mí que tú te encuentras A mí se mete en Dios Y no hay diablo No hay malicia Que tú eres hermoso Que tú eres diablo Que cambies a Dios